Quiero olvidar el amar de tu cuerpo Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener por una vez una vida feliz Por eso me voy Gracias por todo lo que me diste Gracias por todo lo que me diste Yo no tengo ilusión Que tú eres mi razón Por eso me voy Dime que lo tiene Dime que yo no puedo olvidarte Ay, 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 mira Mira, mira, mi niña Mira, mira, mi alma sana Mira, mira, mi alma sana Quiero olvidar el amar de tu cuerpo Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener por una vez una vida feliz Por eso me voy Por eso me voy Dime que lo tiene Que yo no puedo olvidarte Que yo no puedo olvidarte Ay, 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 mira Mira, mi alma sana Mira, mi alma sana Mira, mi alma sana Ay, 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 la, 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 la. Mirque mi alma sana.